¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Eduardo? Un gusto. ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Yo lo conocí a usted siendo piquetero. Sí. Y de piquetero después llegó a ser funcionario. Sí. ¿No? En el gobierno de Alberto y Cristina. Piquetero, bueno, usted se llama así, militante social, trabajamos en los barrios con cooperativas, con comedores, soy parte de Barrio Pía hace muchísimos años. Sí, sí, por eso, me acuerdo de verlo usted cortar calles igual que otros piqueteros. Nosotros participamos en muchísimos reclamos y a partir de la etapa del macrismo fuimos construyendo una alternativa que posibilitó, bueno, construir otro proyecto de país, que quedó truncado en muchos aspectos, pero que nos convocó a, desde el Estado, transformar cosas que creíamos que se estaban haciendo mal. Sí. Primero estaba de ese lado del mostrador y después con Alberto y Cristina está de este lado del mostrador, ¿no? Como funcionario en desarrollo social. Bueno, eso es una metáfora muy discutible. No, discutible no es. La idea del mostrador, bueno, pero no sé, durante el macrismo, si usted quiere trazar ese paralelo, todos los, en este gobierno, en este gobierno, ¿no? Las leyes las escriben los grandes estudios jurídicos que estarían de los dos lados del mostrador. Durante el macrismo, todos los gerentes de las grandes empresas terminaron siendo funcionarios a cargo y eso les trajo intereses, conflicto de intereses. Basta ver la situación del que era secretario o ministro de Energía, Aranguren, que era funcionario o directivo de Shell y después funcionario del gobierno de Macri, la misma área, y eso le trajo un montón de problemas. Lo mismo Menéndez Brown como secretario de Comercio. Me parece que hay una doble vara, digamos, ¿no? Hay sectores y en la vía política tiene que ver con la vía pública, discutir intereses, defender, tomar posiciones, y en la administración de un proyecto de país se asumen o no espacios de conducción del Estado, lo que no implica que cuando uno asume una función pública tenga que sostener intereses partidarios o sectoriales sí tener una mirada que a mi modo de ver o por lo menos lo que trato en mi vida lleva adelante una coherencia con lo que pienso. En estas megacausas que empiezan a armarse ahora, usted hasta ahora no está imputado. No está ni mencionado, ni imputado. Por lo menos por ahora. ¿El resto qué son? ¿Unos delincuentones? ¿A quién se refierven el resto? Sí, qué sé yo. Cantero, del polobrero, los de la CCC, los del FOL. Tendrá que intervenir la justicia, pero para ponerlo en contexto que me parece importante. La ministra Bullrich inició a partir de una línea, creo que era 134, una campaña muy importante de denuncia. Paréntesis, esa línea la creamos nosotros. Desde la gestión pública... ¿Qué importa? Bueno, ¿qué importa? Porque no es algo novedoso. Pero antes nadie denunciaba. Hace algunas horas el ministro... Piquete, se llevaban la comida, la plata. El ministro Zabaleta estuvo algunas horas acá en este canal y planteó que hay denuncias. Él dio de baja una cantidad de beneficios. ¿Él tomó la decisión? No, no, no tomó él la decisión. La tomó él en conjunto... Bueno, la tomó él como ministro sin duda, pero de la que fuimos parte, de la que discutimos... ¿Por qué quiero decir esto? Porque a nosotros nos interesa la transparencia en la política pública. Y nos interesa, ¿qué? Porque queremos prestigiar, porque qué es lo que viene y qué es lo que se monta hoy. Un desprestigio no en la búsqueda de justicia, sino en desarticular una política social que tiene grandes... No, yo creo que estás equivocado. Lo que quiere la sociedad es saber bien si se robaron la comida y se robaron la plata. Bueno, primero, lo que quiere la sociedad... Esa es la historia. Lo que quiere la sociedad es discutible. Nadie puede robarse lo que quiere la sociedad. Me parece demasiado pretencioso. Pero al margen, supongamos que eso es un valor. Y si son impuestos. Pero sin duda, y cuando hay un delito, nadie puede amparar... Además, se supone que ustedes los dirigentes sociales lo que quieren es darle de comer a la gente, no robarle la comida. Lo que quieren ustedes los dirigentes sociales es darle la plata a los pobres, no quedarse con la guita. Pero sin duda, usted puede ver a los dirigentes sociales cómo viven y cuál es su trayecto personal y no ve ningún enriquecimiento. Yo por lo menos no he visto ningún enriquecimiento de nadie que participe en la militancia social. Ahora, volviendo a lo que está sucediendo hoy. Digamos, que me parece que es válido poder tener un canal donde se pueda denunciar. La presentación, digamos, de ese medio de comunicación generó, digamos, 100.000, creo que, denuncias. De esas 100.000 denuncias, apenas creo que 9.000 o poquito menos tuvieron canalización. Entonces, estamos hablando sobre un universo y sobre una, resaltaba yo, la difusión que hizo la ministra porque quiere decir que llegó a todo el mundo. Yo vi, había carteles en los trenes, instaba a denunciar para no movilizarse. O sea, todo el mundo sabía que había un canal para denunciar situaciones que podían ser delitos y que uno lo podría vivir como extorsión. Por eso termino, pero déjeme terminar. Bueno, lo que apareció en lo que está moviendo todo. Ahora, fíjese usted... ¿No le parece una escaputeza esa? En serio. Pero sin duda. En serio. Pero nadie, pero ¿quién puede pensar que eso es una práctica que se puede validar? Eso es una práctica que tiene que actuar la justicia y condenar quienes llevan adelante esas acciones. Ahora, yo quería, porque es importante, y a esto iba, el 0,3% del universo, los planes sociales, es lo que se ha denunciado. Y no es menor, porque se difundió y todo el mundo sabía. Se canalizaron 0,3% de irregularidades. Es que mucha gente no quiere denunciar porque tiene miedo, les tiene miedo. ¿Ustedes tenían...? ¿Pero cómo? Pero bueno, Eduardo. Ustedes son organizaciones militares. Nadie tiene miedo. No hay organizaciones... No hay organizaciones... Que meten miedo a la gente. Y déjeme terminar la idea de lo que yo quiero expresar. Entonces, hay un 0,3% que se ha denunciado. A partir de ese 0,3% se extrapola una generalización que no es tal. Y entonces, ahí discutamos. Usted tiene una mirada en las organizaciones sociales. Yo creo que es todo lo contrario. Fíjese usted. En este canal, hace dos, tres años, en plena pandemia, le mandaban a la cámara a Patricia Bullrich, cada dos por tres, ¿no? Iba Patricia, la hoy ministra, al obelisco a dar vuelta, quemaba barbijo... En este canal, no sé, no sé porque yo no estaba en este canal, no estaba en la 24. En la 24 también. En los medios de comunicación mostraban, en la pandemia, cómo la ministra instaba a romper la cuarentena, salir. Bueno, en ese mismo momento, beneficiarios del Plan Potencial Trabajo, miembros de organización social, se morían, se morían porque abrían el comedor para dar de comer a la gente. Y como es ejemplo, tengo miles para contar. Entonces, de la vocación y de lo que mueve a organizarse socialmente. Ahora, ¿cómo puede ser? Acá, perdóname, ¿por qué esto es importante? Porque tiene que haber una mirada distinta. Hay un fenómeno que no se puede generalizar a partir del 0,3% de denuncias. Y si quiere discutir las organizaciones sociales, yo creo, por eso le dedico mi vida, por eso conozco a muchísimos militantes sociales que hoy están con mucha bronca, están indignados, tienen, digamos, malestar. Y me parece que hay que reivindicar eso, porque la construcción de comunidad, la construcción de un comedor comunitario, los espacios de constitución de cooperativas para generar trabajo, los espacios de primera infancia, donde no hay jardines y se crean jardines, todo eso es la organización comunitaria. Y pensar que esa organización comunitaria, que la mueve el compromiso con los sectores del barrio, que debe estar viendo muchísima gente que no conoce y muchísima gente que es parte de la organización comunitaria. Ya que me habla de los comedores, específicamente de los comedores, ¿cómo me explica que auditaron y el 50% de los comedores no existen? Bueno, ¿y usted cómo me explica? ¿Cómo puede ser? Primero, eso yo lo relativizo absolutamente, porque usted piense, desde noviembre, que no se recibe alimento, ¿no? En marzo habrán ido a auditar, o sea, después de cinco meses de que no haya alimento, en casa de familia, porque usted, podemos ir a un comedor, y yo le muestro, porque a veces se piensa que el comedor es un gran espacio, ¿no? El comedor a veces es el fondo de la casa de una vecina, que por el compromiso, porque están los chicos... Había un comedor en un country. Pero eso es una... Bueno, es lo mismo que el 0,3... Para ustedes es nada. No, es una irregularidad que hay que... Hay 44 mil, Eduardo, porque el problema, y ahí está la forma en que se presentan las cosas. Desde un comedor en un country, contra 44 mil comedores que no reciben alimento, contra el 0,3% de denuncias, frente a un millón 300 mil... Margarita Barriento, yo la entrevisté ayer. Usted, que estaba en el ministerio, no le mandaba comida. Margarita Barriento hoy no está recibiendo alimento. No le comí... Cuatro años no le mandaron comida a Margarita Barriento porque era de Macri. Margarita Barriento... Pero eso no es verdad. Le decían eso. Pero acá está... Usted, Laura Alonso... Acá no sé si lo van a entrevistar después. Alalo Krauss puede hablar de la experiencia de él, del ministerio de Macri, y de la experiencia de este gobierno. ¿Quieres que charlemos los tres? Ahora. Venite, venite. Venite, venite. Venite. Ahora, ¿qué es lo que quiero...? Poner... Sentalo de aquel lado. Así están enfrentados. De este lado, de este lado, Lalo. Quédate acá. Ahora. Quédate acá. Me lleva ventaja porque se conocen, tienen... No. Pero bueno, volviendo al tema. Los comedores comunitarios... Y bueno, Lalo me va a dar fe en este sentido, porque también tiene un trabajo territorial en distintos puntos, creo que en la matanza, se realizan como espacios informales, en patios de la casa de vecinos, vecinas. Tienen una situación donde a veces se... Cuando no llega la comida, está claro que no deja de funcionar. Ahora, ¿cuál es el punto con los alimentos hoy? Suponte vos que sea cierto que la mitad, que es mentira, que es falso, la mitad por una auditoría no funcionan. ¿Por qué no le asisten al resto? Es decir, hace seis meses, o cinco meses, que la ministra Petrobelo está incurriendo en un delito que yo estoy convencido que va a terminar pagando con la cárcel. O sea, porque hay un fondo internacional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que le gira dinero y que el gobierno tiene para comprar alimentos para los comedores. Y lo está usando para gastos corrientes. Ahora, perdóname que termine con esto. Todas las causas de los malandras, de aquel que abusa, que es muy cuestionable, juntamos todas las causas. Yo termino este gobierno, o cuando vio cómo es la justicia también, ¿no? Cuando uno está en el gobierno, tiene distintas formas, cuando uno se va, le pasan facturas. Bueno, yo quiero ver qué le va a pasar a la ministra Petrobelo si no va a tener que recorrer con Modoro Pi. Bueno, lo veremos. Bueno, pero no, lo veremos no, porque las consecuencias son hoy. Estamos hablando de ahora. Bueno, hoy. Entonces, sería bueno también que venga la ministra, que le pueda explicar, así como explica, la mitad de los comedores no existen, por qué no le mandan los alimentos al resto de los comedores, y por qué no cumple con normativas. Acá hay normativas que no se pueden, digamos, saltear, porque van a tener que cumplir... Le puedo mostrar lo que dijo hoy sobre justamente este tema. Juanchi Zabaleta, el ministro. Una vez por mes me sentaba con... digo, como ministro, con el equipo, con todas las organizaciones sociales, a conversar la problemática social. Y también se generaban tensiones cuando vos decidías auditar las bocas de entrega de alimentos. ¿Qué es la boca de entrega de alimentos? ¿El comedor y el merendero? Siempre se generaban tensiones, porque también es cierto que cuando tenés una amplia red y un tejido social, pues, démosle la derecha, posiblemente no estés al tanto de lo que pase en una boca de alimento del gran Tucumán. Nosotros mandábamos asistentes sociales y a veces nos pasaba que donde tenía que haber un comedor o un merendero había un local en alquiler. Bueno, automáticamente se hacía un informe y ese local en alquiler no recibía más mercadería. ¿Ve que existía? ¿Que existía qué? Existía eso, comedoras, fantasmas. Pero vos escuchaste lo que dijo el ministro. Acá hay situaciones puntuales que se juntaban y se articulaban y se buscaba la transparencia, se juntaban con las organizaciones sociales y decían, bueno, esta situación tiene una irregularidad que se resuelva. Pero esa es la lógica, el funcionamiento normal. Acá lo que hay... ¿Usted no cree que hay un plan sistemático? Hubo un plan sistemático. ¿De qué? Bueno, de quedarse con la comida, con la guita. Pero dejate de joder. ¿Qué va a haber un plan sistemático de nada? Acá lo que hay es un plan sistemático de ir al gobierno, de desarticular la organización comunitaria, porque la desarticulación de la organización comunitaria es un prerequisito para, desde mi punto de vista, vender el país, para generar un saqueo. Entonces, lo mismo sucede, lo mismo sucede y podemos tener diferencias con el modelo económico. Ahora, veamos la situación que tiene que ver con la convivencia democrática y con la tolerancia a la disidencia. Los artistas tienen una mirada crítica de este gobierno, el gobierno va, muestra un subsidio del Inca y establece que hay que cerrar el Inca porque hay un subsidio mal otorgado, hay que dejar de financiar la cultura porque piensa distinto. El Inca no está cerrado. No está cerrado. Bueno, déjame terminar el razonamiento. Tenemos un problema con las universidades. ¿Por qué? Porque piensan distinto, entonces la desfinanciamos hasta que hubo una movilización enorme, se resolvió el problema. Entonces, cada sector, ni hablar con los gobernadores, las discusiones que hay públicas, entonces acá lo que hay es un proyecto que al margen de lo que se pueda pensar, vos podés tener una mirada liberal, conservadora, yo tengo otra mirada, podemos tener diferentes horizontes como es el país. Pero Lilita Carrió, Lilita Carrió advirtió la tendencia fascista que implica la no tolerancia a la disidencia. Entonces, acá, ¿cuál es el problema de fondo? Acá no se busca justicia. Acá lo que se busca es desorganizar a la organización comunitaria porque es un obstáculo para el proyecto económico que se sostiene. Ahora, eso es dañino para la tolerancia y la convivencia. ¿Por qué? Porque, primero, ahora se incorporó la justicia como un ariete, no solo para buscar justicia, sino para estigmatizar, para que todo el mundo hable en prime time de cuestiones que no tienen que ver con lo que es una organización. Yo no lo digo por la política porque la verdad los persigue el Código Penal. ¿Lalo? ¿Pero qué Código Penal persigue? No hay ningún Código Penal que a mí me persigue. porque yo no comité ningún delito. Bueno, pero vos me estás hablando a mí y me decís que percibo el codigo. A mí ningún codigo penal no percibo. A las organizaciones sociales que han choreado. Ninguna organización social choreó. Y no hay ninguna prueba. Bueno, pero Eduardo, estás a partir de una situación puntual absolutamente limitada en su magnitud. Y si no laburemos de periodista, viejo, traigamos causa, probemos y mostrame una cantidad de elementos que impliquen el funcionamiento de una organización social. Yo creo que detrás de todo esto lo que se busca no es ni callar bases, ni perseguir gente, ni voces disidentes. Me parece que hay dos modelos de cómo se piensa la forma de intervenir en territorios, en sectores humildes, en la pobreza, en el desempleo. Y han estado chocando. Y la gente ha elegido, como ha elegido en otros aspectos un modelo, ha elegido en esto también. A mí me parece que ninguno de los muchachos que son referentes de organizaciones sociales deberían de desentenderse de que también son candidatos y dirigentes partidarios. O sea, se ha mezclado tanto, a mi criterio creo que casi que se ha degenerado, algo que tal vez en el 2001, 2002, cuando esto fue un quilombo total y tenías 25% de desocupación y no aparecía ni un político debajo de los cascotes, los sindicalistas o los sindigarcas se borraron todo. Entonces ahí tenían un rol de contención del cual incluso yo participé. Lo que después cuando viene Kirchner y empieza los visitazos y empieza a querer usar a los dirigentes piqueteros para enfrentarse primero a Dualde, para condicionar a los varones del conurbano que no se le disciplinaban. Y empiezan a entrar todo detrás del relato, el cuento populista, de lo nacional y lo popular. Terminan rehenes. Rehenes e instrumentos de un sistema que para mí ya fue. O sea, porque gobernaron. No bajaron la pobreza, no resolvieron un puto punto de desocupación a nadie. Hay gente que está en esos planes hace 20, 25, 30 años. Y los usan como esclavos. Y después está esto que terminan siendo rehenes, es real que terminan siendo rehenes. Puede que tengan o no la intencionalidad de eso, pero es un hecho. Vos tenés tres tipos de rehenes en los barrios. Y sobre esos tres tipos de rehenes separan los señores feudales municipales que gobiernan del pejotismo, de los cuales también han sido socios porque son todos parte de la misma banda o de la misma familia política. Los rehenes de los narcos, que son los pibitos que terminan de soldaditos o tranzas. Las madres de esos pibitos, que en los barrios hoy son los prestamistas, prestan la plata de los tranzas a un 35, 40% de interés mensual, plata manchada con sangre, con muerte y todo eso también es ser esclavo moderno. Pero después tenés a esos muchachos que le dicen a la gente que es real, Daniel lo sabe, que no saben convencer a nadie si es que tienen alguna idea o propuesta, que yo creo que sí, lo que creo es que usan la organización social para una propuesta política, partidaria, ideológica, pero no saben convencer a nadie y los amenazan y los llevan y los arrean, le pasan listado, le ponen el puntaje y la mar en coche y le sacan guita y todo eso está. Y le sacan los alimentos y no van a la marcha. Bueno, ahora, pero ahí he hecho punta de la división, fíjate, ahí es algo interesante. Tenés el tercer rehén, el tercer rehén, que no hay que olvidarse acá, que son los de los punteros de la estructura de los intendentes, como el que habló ahí, ese ministro y todos esos muchachos que pelean para sostenerse usando el miedo, las mafias, la corrupción y los planes y las organizaciones en la matanza, ninguna organización social levanta la voz de nada de la tragedia que tenemos en la matanza, de nada, y viven ahí y no dicen nada de que el intendente deja la zona liberada, de que los barrios están podridos de droga, de que todo es una mugre, no dicen nada, no dijeron nada de esas cinco personas que asesinaron, ¿te acordás? en una toma de terreno casi a principios de año. Callado, ¿por qué? Porque el intendente es del mismo sector político. Y con respecto al hambre, se acuerdan del hambre cuando no son gobierno. Pero a ver, porque vos recién señalabas, fíjate vos que equiparás los rehenes del narcotráfico con los rehenes de las organizaciones sociales y de los... Yo creo que, a ver, para ser claro acá, acá hay una mirada de la organización social que tiene una intencionalidad de construir una estigmatización que no se condice con ninguna prueba. No creo. Bueno, pero si vos estás suelto de cuerpo decís una cantidad de cosas con el 0,3% de denuncias de un universo gigantesco. Ahora, si nosotros desarticulamos la organización comunitaria, los rehenes van a ser del narcotráfico. ¿Sabés la cantidad de pibes que la organización comunitaria? Vos decís, vos decís, vos decís, bueno, funcionarios, la primera decisión que toman con los planes sociales en la gestión donde él era parte, ¿sabés cuál es? Que la gente tuviera que empezar de vuelta a reportarse a algún intermediario. Con la gestión de Mauricio Macri, la gente tenía que reportarse en el ANSES. Y tenía que terminar sus... Vos eras funcionario de Vidal y tenías en la matanza una estructura que si hay gerente de la pobreza vos eras dueño de una multinacional. Yo no fui funcionario de nadie. Pero bueno, claro, porque vos venís a hablar acá suelto de cuerpo como si fueras un ciudadano común y la verdad que si hay gerente de la pobreza vos eras una multinacional de Macri en la matanza. Entonces, la verdad es que decís cosas que no tienen nada que ver. Sí, Gaby. Perdón que nos interrumpa, pero lo judicial me lleva inexorablemente a tener que intervenir porque lo estoy escuchando al señor Menéndez hablando del 0,03 no sé si el porcentaje será ni importa a mí con que haya uno me es suficiente. Sin duda que si hay uno es suficiente lo que no vale es la generalización. No, 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 déjeme terminar la idea. Yo lo escuché atentamente no en ningún momento interrumpí. Hay una denuncia que el Ministerio de Seguridad de la Nación promovió en diciembre del año pasado donde acompañaron una serie de llamados llamados a los cuales le dio receptividad el fiscal Gerardo Polichita. El fiscal Gerardo Polichita amén de los llamados y amén de los testimonios que tomó a gente que formaba parte de organizaciones en especial el pueblo obrero hay otras tantas pero la gran mayoría es el pueblo obrero a partir de ahí con autorización judicial intervino una serie de teléfonos entre esos el señor Cantero la señora Palma y a partir de los que escuchó los teléfonos es que pide llenamientos y detenciones es decir a lo que voy con esto con esto cierro no es un invento que los llamados no tienen basa basamento el basamento lo da la acusación fiscal que hace Polichita una vez que recibe testimonios interviene teléfono y escucha lo que habla pero doctor usted no me escuchó o si lo escuché capaz estamos lejos acá nos vemos juntos en la tele pero estamos estamos a una distancia si lo escuché no me subestime lo escuché no no bueno pero entonces no me respondió no hizo referencia a lo que yo señalé lo que yo señalé no tiene que ver con un elemento judicial usted habla de una persecución lo que yo señalo no hay una persecución lo que yo señalo es claro que hay una persecución no es una causa judicial que usted no no bueno pero hay una causa judicial asentada en 0,3% de denuncias sobre un universo gigantesco que apenas hay 20 malandros 20 que la justicia tendrá que determinar qué es lo que sucedió ahora permítame dudar de 0,03 permítame dudar de su porcentaje ¿cómo dudar de su porcentaje? hay 1.300.000 beneficiarios de programas sociales denunciaron apenas 9.000 y se canalizó a través de un puñado que hoy está actuando el fiscal ahora yo no estoy hablando judicialmente yo no estoy hablando judicialmente del tema que tiene que investigar la justicia lo que yo estoy hablando es de cómo se trata que a partir de hechos puntuales se generaliza una organización comunitaria que tiene infinidad de valores y yo no creo que acá haya rehenes de nadie lo que hay es un espacio donde se asisten a trabajadores trabajadoras que tienen dificultades a jubilados y yo no estoy romantizando ni idealizando nada seguramente habrá situaciones que haya que rever pero justamente lo que señalaba acá Lalo si se desarticula la organización comunitaria acá lo que avanza es el narcotráfico no avanza porque aparte hay y esto es el fondo del problema lo que usted llama organización comunitaria se transformó en los últimos tiempos en una esclavitud moderna ¿y de dónde sacó usted eso? porque los obligaban a marchar los obligaban a ir al piquete si no iban le tomaban lista si no iban al piquete le sacaban el plan como todo individuo le sacaban la comida ¿cómo le vas a sacar la comida al pobre? está perfecto que eso se penalice pero nadie está señalando eso bueno ahí está el problema lo hacían todos no ustedes no lo hacían todo pero aparte usted es periodista lo puso un montón de gente no puede suelto de cuerpo decir cualquier cosa pero tiene una responsabilidad hemos visto imágenes de gente tomar lista ¿y qué tiene que ver que se tome lista que no se tome lista que haya cuaderno ahora todo cualquier organización en un comedor en el cuaderno es muy fácil dos medidas la primera debería ser que en lugar de subsidiar al desempleado se subsidie al empleador ¿me explico? entonces listo vas a laburar y tu plan social vos tomás un empleado y recibís la plata por ese desocupado la primera debería ser esa la segunda debería ser la reforma que permita que vos quieras tomar empleado y no pierdas contra los juicios y todo ese tema que también es resistida y la tercera debería ser eliminar la intermediación Macri eliminó la intermediación todas las organizaciones piqueteras o sea los gerentes de la pobreza no había si es que hay un gerente hay una multinacional la verdad que si vamos a manejarnos en esos términos si acá hay gerentes hay una multinacional asociada con el Macri que la verdad no se hace cargo de nada estuvieron cuatro años ¿dónde empieza el sistema? con María Eugenia Vidal si la primera medida que vos tomás es la gente va a empezar de vuelta a pasar por intermediarios es porque preparás justamente todo este entramado y lógicamente que vas a tener un 3, un 5 no sé cuántos puntos necesitas para darte cuenta que ese es el que es la cuestión vos como gobierno volviste a mandar a los pobres a manos de los intermediarios intendentes tus socios y organizaciones piqueteras que algunos deben de tener las mejores intenciones pero tu método ya fue vos no podés construir una propuesta política partidaria como la que tenés y ser candidato esperando que te siga la gente porque necesita un plan social ya fue eso Daniel pero mirá ya fue eso no es lo que guía cuando se termina el plan social vos me parece que no tiene nada que ver no tiene nada que ver con la realidad porque si no estamos mezclando todo acá hay organización comunitaria porque hay necesidades y vos podés tener una mirada liberal liberal conservadora que es válida ahora discutamos ideas yo creo otra cosa yo le llamo liberal a la libertad que la gente sea libre que no tenga que ir a través pero dejate de joder ahora vení a hablar pero qué libertad de qué libertad me hablás si estuviste 4 años manejando una caja multimillonaria con Vidal y con Macri y qué libertad me hablás yo no fui funcionario no sé de qué cosa está bien escuchame ahora volviendo a lo concreto acá podemos tener mirada distinta yo creo en otra cosa yo creo que la organización comunitaria es un valor creo que la comunidad organizada es un valor discutamos de las ideas y no me impugnen con falsas denuncias o con situaciones que no tienen que ver con la realidad y en todo caso si son periodistas trabajen recolecten informes y prueben algo que es parcial yo no te estoy yo no te estoy negando que haya situaciones de hecho como te dije antes nosotros promovimos que haya un lugar donde haya denuncia promovimos instancias de transparencia lo articulamos con Daniel Arroyo con Juan Zabaleta y nos parecía que eso tenía que erradicarse y nadie avala esas situaciones y el que lo avale que sea a cargo y que la justicia lo pruebe y que cumpla con lo que la justicia considere que tiene que cumplir pero eso no es la organización comunitaria la organización comunitaria es una barrera contra el narco y en el fondo es una barrera también contra un plan económico que lleva adelante este gobierno por eso molesta ahora digamos acá la mentira que se instala es que acá se percibe justicia acá lo que no lo único que se está persiguiendo lo único que no se está persiguiendo es justicia acá lo que se intenta instalar es una mirada que lo señaló Lalo y que a mí me gustaría que disfrutamos ideas porque la verdad que pensar o tan suelto de cuerpo señala que todas las organizaciones o todo es función a base de extorsión la verdad que no es conocer y no es verdad yo provengo de hasta hace un rato estuve en una en una asamblea voy a cooperativas sé muchos pibes que que el lugar si no estaba ese espacio estarían vendiendo vendiendo droga en un pasillito entonces la verdad que es taparnos los ojos pero bueno qué sé yo es parte de lo que este gobierno quiere hacer yo creo que no sólo el problema económico sino también el problema de convivencia democrática Lalo usted en el territorio allí en la matanza cuando habla con con la gente pobre indigente le cuenta acerca le cuenta la gente acerca de lo que sufren de las organizaciones sociales y se escucha se escucha la presión hay gente que tiene que pagarle a otro para que vaya suplente porque si no este hay mucha coerción eso realmente yo creo que es un sistema que se que se ha degradado es lo que te decía recién un sistema de premios y castigos si que se ha construido ha quedado una trampa algo que en su momento repito porque no hay que confundir organización comunitaria son los vecinos que abandonado por el intendente que eso pasa por todo con urbano se juntan aunque sea para arreglar la luz comprar la alarma hacer el asfalto de un estado que desertó y en general desierta porque hace negocio de todo lo trucho que va a aparecer ahí eso pasa en la matanza organización comunitaria va a ver más allá de que existan o no los dirigentes piqueteros porque la gente reacciona y se une está la organización comunitaria que impulsa cáritas pero por qué haces esa división no se está no no porque parece que te estás arrogando que que el hecho de que se investigue a los que curran con la gente con la mercadería o algo es atacar a la organización comunitaria y no es así no yo no estoy diciendo que el problema es que se investigue el problema es que de una investigación puntual se haga una generalización en búsqueda de yo si hago una generalización la acabo de explicar la generalización es que las organizaciones socias del gobierno arriba y socias de los intendentes ¿dónde está la oscuridad de todo esto? en el conurbano ¿dónde está el virus el dengue que todavía se esconde del populismo? en el conurbano ahí entonces si vos por un lado no liberás a la gente de toda esa dependencia y por otro lado no eliminás la lista sábana eso lo digo con claridad si se termina la lista sábana casi se derrumba todo esto pero te lo aseguro porque hay un punto de conexión entre organizaciones que terminaron acordándose del hambre cuando son oposición se olvidan del hambre cuando son gobierno y esos mismos intendentes que nos cagan la vida todos los que vivimos en el conurbano se morían hay un gran punto de encuentro ahí si eliminás la lista sábana parte de todo esto porque vos agarrás encontrás a alguien que comete un delito vos estás de acuerdo en buscarlo sacás uno aparecen dos ¿por qué? porque el sistema es el problema eliminemos el sistema eliminar el sistema en el conurbano es eliminar la lista sábana ¿qué decía Daniel? el hambre durante el gobierno de Alberto Fernández él los comedores durante la pandemia le costó la vida muchísimas vecinos, vecinas integrantes de comedores bueno entonces yo no me mudé de casa yo sigo viviendo no digas cosas a mí no me la puede contar bueno pero entonces señalalo yo sí te puedo contar te puedo contar la intermediación en la distribución de la comida vos contás lo que querés porque sos un dirigente del macrismo y está bien que vos lo cuentes con tu sesgo está bien vos tenés una mirada sos parte de una fuerza política sos parte de una mirada política y lo contás desde ese lugar pero después la pandemia terminó terminó la pandemia está bien pero la pandemia fue una acción otros dos años está bien pero y a vos no te parece que es reivindicable que haya gente que en lugar de quedarse en su casa bueno pero es todo lo que vos ha clavado pero no estamos hablando de la pandemia pero vos estás hablando que todas las organizaciones son unos delincuentes que extorsionan y que no sé cuántas cosas más yo te estoy diciendo que si podemos reflexionar y sacarnos antiojeras y sacarnos la diferencia que podemos tener del rumbo del país podemos convivir democráticamente porque si no vos estás planteando que exterminen la organización y yo te digo qué casualidad que ustedes los líderes piqueteros todos fueron en una lista y todos fueron funcionarios usted el chino navarro y cuál es el problema de que se participe porque utilizaron la organización social y la extorsión a los gobiernos para estar en una lista y llegar a un gobierno lo hicieron lo hicieron Daniel lo que se hizo se tiene una mirada y en todo caso yo reivindico que haya fuerzas políticas que la organización social sea parte como fue el peronismo de sus orígenes el primer peronismo le integró masivamente candidatos de los trabajadores de los sindicatos de la fuerza viva que componen ese universo ahora vos tenés una raigambre antiperonista tenés una mirada liberal conservadora y critica ese mundo bueno yo lo defiendo y tener una mirada diferente ahora el problema es que tu diferencia te lleva a llevar adelante agravio es que está confundido yo antiperonista no soy soy antichorro no sos antichorro y antiperonista también antichorro antichorro mira que cada tanto te veo y la verdad que defender que no sos antichorro tampoco es un delito tener una mirada que está anclada en un espectro ideológico y está perfecto y yo discuto con respeto si podemos tener respeto me parece que hay límites que a veces se traspasan porque digamos se confunde vos tenés una mirada distinta del país ahora eso no te puede llevar a agraviar al otro porque si no yo vengo acá y digo bueno ustedes piensan así porque se la pasan en olivos y porque reciben sobre del gobierno y yo no planteo eso te discuto con respeto ustedes amaron tanto a los pobres que los multiplicaron si vos amaste tanto a este gobierno que no parás de ir a olivos a recibir a recibir prebendas no yo no fui a olivos no estoy en olivos tus compañeros mejor tus compañeros tus compañeros tus compañeros bueno pero si vos generalizas si vos generalizas de esa forma yo puedo generalizar también vi un listado los principales periodistas de la nación más se la pasan más en olivos que en el canal Johnny Viale Majul entonces y después habla loas del gobierno que tengo que pensar yo bueno yo discuto con ustedes y vengo acá Majul no fue a la quinta de olivos el otro que usted mencionó no tengo idea bueno yo lo vi en los medios pero le importa si no fue a la quinta de olivos es porque debe tener y debe tener un canil a la quinta de olivos y está bien y no pasa le repito una cosa ustedes aman tanto a los pobres que los multiplican y los usan como esclavos modernos pero bueno pero estas son todas cosas que yo quiero discutir con respeto vos acabas de venir de una asamblea si en esa asamblea hoy preguntás la opinión sobre el gobierno de mi ley probablemente te digan que te quedé en el molde por lo menos un rato más porque el gobierno recién arranca eso es lo que está diciendo la gente en los barrios mira yo creo que yo me pide de un comedor que no recibe alimento de hace seis meses difícilmente un vecino levante la voz contra un dirigente nacional que además sale en la tele que fue funcionario y la madre en coche ¿me entendés? entonces pero yo lo sé que en los barrios los mismos barrios que vos te arrogar representar pero yo también sé lo mismo porque sé que también le dan crédito al presidente mi ley porque recién empezó yo no estoy discutiendo eso yo no estoy discutiendo el crédito que puede tener el presidente ¿cuál es el problema de que algún periodista apoye el gobierno? ¿cuál es el problema? ninguno lo apoyan tu propio compañero que además lo votaron yo no estoy diciendo que lo apoyan estoy diciendo que se la pasan González Catán pero escuchame si acá se lleva adelante si acá se lleva adelante elucubraciones respecto de a partir de un hecho puntual se constituye casi una organización criminal a partir de una situación puntual bueno yo puedo pensar que porque Iván Olivo el periodista señala que hay el presidente señala que hay periodistas ensobrados que reciben prebendas para hablar bien del gobierno esa situación es digamos análoga a algunas reflexiones que se llevan adelante le agradecemos muchísimo gracias por haber venido gracias a vos gracias gracias por haber venido bueno muy bien señores Sofi estoy con